Yo inicié a estudiar ya formalmente en Acámbaro un tiempo y luego fui a clases particulares en Irapuato ya cuando nos cambiamos, ya tenía 5 o 6 años. Cuando inicié con clases conocí a un profesor magnífico que se llama José Manuel Sandoval, que por cierto él estudió aquí, justo donde estábamos haciendo esta grabación, aquí en la Universidad Frederic Chopin. Entonces él, con todo ese nivel que adquirió aquí, pudo sembrar en mí esta semilla de música, de talento, de explotar al máximo las posibilidades que tengo, porque así como disfruto, quiero que los demás disfruten mi música y lo que me apasiona. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato, en la licenciatura de piano, y ahora estoy realizando mis estudios de posgrado aquí en la Universidad de Música Frederic Chopin, en Varsovia, Polonia. Mi familia me ayudó muchísimo, mi novia en aquel tiempo, que bueno ahora es mi esposa pero mi novia, me ayudaba a la gestión, de hacer los posters, de hacer programas de mano, de buscar música que pudiera gustar a la gente que fuera a escucharme. En uno de mis conciertos que di en Irapuato, me escuchó una chica que trabajaba en Educafin. Me recomendó acercarme a ellos porque les dije que quería seguir persiguiendo mis sueños como pianista, entonces me recomendó que me acercara a Educafin, que buscara los programas de apoyo para jóvenes talentos. El apoyo que me está dando Educafin se llama Beca Talentos, te apoyan con el 50% y el otro 50% es un crédito educativo que te da Educafin para poder solventar tus gastos estudios de estudio. Educafin es una institución que se dedica a respaldar el sueño de los jóvenes. Yo les invito a que nunca dejen de perseguir sus sueños. Muchas veces por cuestiones de dinero, porque sentimos que nos falta apoyo, dejamos a un lado nuestros sueños, nuestras metas. Pero es importante que sepamos que hay instituciones que nos respaldan. Instituciones en nuestro estado que se preocupan por nosotros, por nuestro futuro, por nuestro crecimiento, por nuestra sociedad.